¡Pobretad! 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 Pues la concentración de hoy es a cuenta del colapso que vienen sufriendo las urgencias, pero que se ve más acrecentado ahora con el tema de la gripe y demás, pero que ya vienen sufriendo desde hace meses. Llevamos lo que va todo este año con unos problemas muy grandes, el hacinamiento de pacientes en las urgencias, con un triplicando muchas veces los enfermos en los bosques de las dichas urgencias, donde debía haber 12, hay veces que hay 30 enfermos, y hay muchas plantas cerradas que están utilizando para nada, como archivos, como los están cerrando para quitar personal, quitar servicios. Y entonces queremos protestar por esa situación, porque además pensamos que es una situación que proviene de los recortes de personal que hemos sufrido y de los cierres de cama, o sea, de los cierres de servicio que han acompañado esos recortes de personal. Hemos perdido en la Comunidad de Madrid en los últimos años casi 7.000 personas en puestos de trabajo. No, 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 no. Esto desde que se empezó con el rollo de la privatización va, suma y sigue. Se jubila la gente, no se cubre, hay bajas, no se cubren. Las cosas se van solucionando con parches, entonces aquí lo que hace falta es planificar las cosas para que no se den esos colapsos, el que haya algo estructural bien hecho, no que cuando el problema está agobiante, agobiante, pongan, abran unas cuantas camas y luego las cierren. Los trabajadores y trabajadoras de los hospitales de Madrid queremos manifestar nuestra indignación ante el desprecio que las autoridades sanitarias de la comunidad deparan a la situación de las urgencias hospitalarias. Los trabajadores y trabajadoras decimos basta, basta ya de no poder ofrecer al enfermo la calidad asistencial que se merece, basta ya de atenderles en un sillón, en un pasillo, con una cortina como única y mísera opción de intimidad, basta ya de trabajar con los recursos insuficientes hasta para las cosas más elementales. Todo esto es muy injusto, con el trabajador y con el usuario. Por eso estamos aquí para reclamar que se completen plantillas, que se invierta en material en vez de continuar con obras faraónicas y en este momento innecesarias que se pongan todos los medios para una atención digna y de calidad a los enfermos. ¡Pública! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡Pública! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡Pública! ¡Pciaicho es la Außerdemierra! Gracias por ver el video.